¿Has usado una de estas antes, Jones? Oh no, dos veces. Jugadoras, a mi marca, que la batalla comience. ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! Esto es entre ellas. Si te mueves otra vez, tu hermana pagará el precio. ¡Espera! Solo hay que derrotarla para terminar la misión. Ya lo hiciste. Vámonos. Parece que irás cojeando a casa. ¡Vamos! Te llevaré al hospital. ¡Vamos! ¡Andamos!